No consentiré que os case en una isla un sacerdote con pantalones remendados y una camisa alo Harry Belafonte. Está bien, tesoro, el día de tu boda será el más hermoso que hayas vivido. Si quieres, puedo invitar a tu padre. Tengo que deciros algo muy desagradable. Sofía se ha estado comiendo las bolitas de queso. Esta mañana había hecho 48 bolitas de queso y ahora solo quedan 26. Kate, yo podría organizarte una recepción ideal en casa. Es una profesión fascinante. Dime, Dennis, aproximadamente, ¿cuántos pies ves a la semana? Ese tinte barato que se da en el pelo le ha afectado al cerebro. Pues este duendecillo se larga. Jamás he entendido por qué la gente lanza arroz en las bodas.